Bueno, en la conferencia de medios de la Presidencia de la República, que está encabezada por Adán Augusto López, que es el secretario de Gobernación, se dieron detalles sobre la aplicación de refuerzo a los docentes, tanto de instituciones privadas como públicas, y estos detalles los dio desde Puebla, Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública. Dentro del proceso de vacunación que empezamos, que hay que recordar que es para todo el personal educativo, desde personal docente, administrativo, manual, así como va dirigido también a escuelas públicas y privadas, lo que se recibió el sábado pasado fueron 2.686.320 dosis, y de esa cantidad se le va a dar a Puebla para su aplicación 129.360 vacunas. Ya están aquí nuestros maestros esperando el proceso de vacunación.